Me preocupa todos los partidos que enfrentemos a partir del miércoles con el Inter. Tengo bien en claro que nada te garantiza terminar en primer puesto, ni sexto te garantiza salir campeón. Afrontaremos cada partido con lo mejor que tengamos para poder finalizar bien la temporada. Me voy con frustración porque no me gusta perder, a nadie le gusta perder, pero aceptar la derrota, corregir, mejorar, sabiendo que tenemos un partido importante que enfrentar el día miércoles y después viene otro partido importante, hacer el análisis, corregir, mejorar y trabajar. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. No puedo hacer una planificación hacia adelante si no sé si va a jugar. Nosotros prepararemos para enfrentar al Inter de Miami.